¡Eso! 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 Hoy lo viste en cuenta, de venta que estamos Hoy bailamos en cuenta, el río que te da Todos en la pista, comienzan a bailar El río de punta que se sanciona Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¿Cómo dicen? Hoy que la mesa ya empezó, el tipo gusta bailarle Y la cintura moveré, y la cadera quebrarle Hoy que la mesa ya empezó, el tipo gusta bailarle Y la cintura moveré, y la cadera quebrarle Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, 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 yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Yo quiero más para esta apología ¿Vos vamos? ¿Vos vamos? A ver, yo veo que los hombres no se mueven ni nada A ver, mujeres, una bulla pa' los hombres Porque la barriga no lo deja A ver, las mujeres están aplaudiendo Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba A ver, las mujeres están aplaudiendo Las manos arriba ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cadena, 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 la cadena Cintura, cintura ¡Ay, yo doy cintura! ¡O lo que quiero de la cintura! ¡Beso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!